Ciudad y Campo se funda sobre dos conceptos antagónicos, la productividad y organización del campo, más la conectividad y la aglomeración de la ciudad. Esto produce al reorganizarlo su nuevo tipo de urbanismo. Ciudad y Campo es autosuficiente, un modelo teórico para las ciudades del futuro. Las ciudades serían extremadamente ecuartificiales y por otra parte serían extremadamente naturales. Ciudad y Campo es genérica conceptualmente pero específica y eficiente para las regiones con extensas tierras de cultivo y este futuro para las ciudades productoras de materia prima.